Esta historia hará que rompamos con todos los esquemas que tenemos hasta ahora de las historias de princesas. Tiene princesas, tiene reinas, príncipes, duendes y es una versión nueva de Blancanimes pero mezclada con algunos elementos de la Bella Durmiente, por ejemplo. Tiene unas ilustraciones preciosas en blanco y negro con algunos toques de dorado. Está creado por Nate Galman, el creador de Caroline. ¡A por él! ¡Gracias!